Vamos con este tema que dice Mix Mix pecado de amor Vamos, vamos chicos con el tema Mix pecado de amor ¡Solo así! ¡Para ti, mijo! ¡Con mucho cariño para ti, mijo! ¡Un pase de toco! ¡Y de casucito! Comprende que es un pecado nuestro amor Que existe una barrera Y de los dos ¡Sí! ¡Ey! ¡Con mucho cariño! Comprende que es un pecado nuestro amor Que existe una barrera entre los dos Por más que nos queremos Por más que nos amemos Nunca tendremos la bendición de Dios Mis ojos nunca te dejarán de mirar Y mi corazón me dejará de amar Deja que nos criticen Que no se me hagan pasar Es porque envidia nuestra felicidad Deja que nos criticen Que no se me hagan pasar Es porque envidia nuestra felicidad Comprende que es un pecado nuestro amor Comprende que es un pecado nuestro amor Comprende que existe una barrera entre los dos ¡Viva! ¡Y de casucito! ¡Ana! 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 Comprende que es un pecado nuestro amor Existe una barrera entre los hilos Por más que nos queremos, por más que nos sabemos Nunca tendríamos la bendición de Dios Mis ojos nunca te dejarán de mirar Ni mi corazón te dejará de amar Deja que nos critiquen, que no serían el pasar Es porque envidia nuestra felicidad Deja que nos critiquen, que no serían el pasar Es porque envidia nuestra felicidad Ay, ¿qué será de mí? Que un día me faltarás Mi pobre corazón no resistirá Como el tiempo nos separa, tu ambición te hizo partir Las promesas que me hiciste fueron falsas para mí Con sentimiento, Romualdo Aguilario ¡Paticuda! ¡Ah! ¡Sí! ¡Buena, cool! Y me canta, Gladys, la voz del amor Como el tiempo nos separa, tu ambición te hizo partir Las promesas que me hiciste fueron falsas para mí Sufrirás, llorarás, al verme en los brazos Y de rodillas tú vendrás, llorándome cariño Sufrirás, llorás, llorándome cariño Como un niño que pierde cariño Como un ave que busca su niño Cual mendigo que pierde un abrigo Y de tu orgullo Que tu orgullo ya no te quedó Como un niño Más de bordo Más de bordo Más de bordo Como un ave Aventicuda ¡Ah! ¡Sí! ¡Bruja! ¡Uh! Como el tiempo nos separa Tu ambición te hizo perdir Las promesas que me hiciste Fueron falsas para mí Sufrirás, llorarás Al verme en otro brazo De rodillas tú vendrás Implorándome, cariño Sufrirás, llorarás Al verme en otro brazo De rodillas tú vendrás Implorándome, cariño Murillo, que pide cariño Múmame, te gustas unido Maldigo, que pide el abrigo De tu orgullo Ya no me quedo Has manchado el juramento Que un día nos hicimos Pero no importa Así es la vida Porque cuando quieres No te quieren Soy Dominaya Y para M.M.TV Petito Tuto Mérida Eres cariño Eres cariño Múmame, te gustas unido Si hubiera Que borrase En mí Hoy la vida Para mí No vale nada Solo espero Que vuelvas Amor Eres un hombre Que no tienes Un hombre Que no tienes Corazón Que no vale nada Múmame, te gustas unido Ay, ay, ay Cebichería, Luis Luis, con destino Y sus penalitas Eres cariño Eres cariño Eres cariño ¿Cómo has podido Camiarte? Eres un hombre Que no te sentí bien Tú Ven Que te necesito Ven No te vas a llorar Has manchado Aquel juramento Si hubiera Que borrase Hoy la vida Para mí No vale nada Solo espero Que vuelvas Amor La vida Para mí No vale nada Sí Ven Ven Que te necesito Ven No me hagas llorar Has manchado Aquel juramento Sin piedad Que borrase Hoy la vida Para mí No vale nada Solo espero Que vuelvas Amor Y nos vamos ya Je, je, je Sí Bienvenidos a la noche El señor Luis El intendente de Agustino Para el chile López Y del gusto Rolly El puente Viva Bueno Nos reclaman Nos piden Este hermoso aniversario 41 años Del grupo Imaginación Marco Musical Que lo ha acompañado A través de estos años Adiós